Hola a todos, yo soy Polly y él es Tamal, y hoy les queremos contar cómo podemos cocinarle en casa a nuestros perros, dado que esta es la opción más económica, saludable y la que les gusta más a ellos. ¿Verdad Tamal? ¿A ti te gusta más la comida que hago yo? ¿Verdad que sí? Dice que sí. Un par de videos atrás en este canal les contamos, Tamal y yo, por qué las croquetas no son una buena opción para alimentar a nuestros amigos peludos, ni para perros, ni para gatos, ni para nadie. Lo que queremos contarles hoy es cómo podemos hacer una dieta balanceada y saludable para nuestros perros, dado que no queremos que se enfermen y por eso no vamos a seguirlas dando croquetas. ¿Verdad? Yo, por cierto, estaba buscando su juguete, pero en este momento vamos a platicar, vamos a platicar, no vamos a jugar. Antes que nada, déjame que te expliquemos lo básico de la nutrición canina. Un perro, de acuerdo con su edad, su raza y su nivel de actividad física, necesita comer entre un 25 y un 35% de proteína, lo que quiere decir que el resto, que es un 75 o un 65, va a ser de carbohidratos en mayor medida y también en menor medida de grasas saludables. Déjenme les contamos una historia corta para que sepan mejor cómo es que yo aprendí tanto al respecto. Cuando Tamar llegó a vivir con nosotros, cuando estaba chiquitito, tenía como 6 meses, eso fue hace más de 4 años, Tamar presentaba síntomas como de que tuviera gastritis o colitis. Él vomitaba todos los días bilis, presentaba dolor y tenía periodos en los que de pronto su energía estaba muy bien, así como lo ven ahorita, y otros en los que estaba todo el tiempo súper cansado. Y entonces probamos muchos tratamientos, obviamente, con asesoría de veterinarios y le dimos prácticamente de todo. O sea, probó ranitidinas, omeprazoles, tratamientos de conteo de lactobacilos, le dábamos Yakult, cantidades y cantidades de cosas que pensábamos que iban a mejorar su sistema digestivo y que lo iban a hacer más saludable. Y mientras más tratamientos probábamos, más me daba yo cuenta de que pues así no funciona, de que en realidad solo le estábamos dando drogas, de que no se estaba curando, y luego tenía periodos en los que ingresaba al hospital con cuadros terribles en los que estaba él defecando sangre y algo estaba pasando que su cuerpo nos mostraba que tenía úlceras. Después de la última vez que vimos que estuvo en el hospital y dije, ¡ay, pobrecito, mi Tamar, que se puso muy mal y yo sufrí terriblemente también, ¿verdad que sí? Ya con un diagnóstico que lo que supimos fue que tenía pancreatitis, que eso quiere decir que su cuerpo no produce suficiente pancreatina, y entonces su pancreas no termina de procesar adecuadamente los nutrientes que necesita para su cuerpo. Entonces ya con ese diagnóstico empecé a investigar yo muchísimo sobre qué era lo que podíamos hacer para que él estuviera en un mejor estado de salud. Entonces primero empecé por buscar casos de perros que tuvieran esta misma enfermedad y cuál era el tratamiento. Y después pues empecé a buscar casos de tratamiento en humanos también para poder conocer pues qué, cuáles eran las alternativas, porque además uno sabe que para buscar tratamientos en perros o estudios clínicos sobre perros es muy difícil y muchas veces lo que se encuentra pues no abona mucho al tratamiento. Entonces después de mucho de estudiar al respecto, acuérdense que, digo para que esto quede como muy claro, yo no soy veterinaria pero sí soy investigadora de profesión, me dedico a hacer investigación sobre estudios médicos y sobre políticas alimentarias, soy socióloga de la salud. Entonces para mí no era difícil hacer el salto entre nutrición y salud humana, hacer el estudio sobre nutrición para mi propio perro. Entonces bueno, empecé a estudiar al respecto y mientras más y más leía, más me daba cuenta de que el problema estaba en la alimentación, en lo que él estaba consumiendo. Entonces empecé por quitarle las croquetas y luego decidí de empezar a darle una alimentación que tuviera casi nada de grasa. Y entonces pues yo le daba de comer pechuga de pollo, cosas por el estilo, hasta que ya, de plano, mientras más investigaba y pensando en una alimentación consciente y ética, en conjunto con The Vegan Veterinary Network y también con otra asociación también estadounidense de médicos que tienen una práctica ética veterinaria, llegamos a la conclusión después de revisar los estudios que le habíamos hecho al tamal y después de pues ver cómo estaba su caso, de que lo mejor para él iba a ser una alimentación basada en plantas y una nutrición compasiva. Todo lo que te estoy explicando tiene un sustento científico, no me lo estoy inventando. En la cajita de descripción te dejo diferentes enlaces que referencian estudios que se han hecho y pues bueno, diferentes recursos en los que se explica por qué una alimentación basada en plantas es la mejor forma de alimentar a los perros en la mayor parte de estos casos. Y bueno, para mí, para nosotros la mejor forma de darnos cuenta de que estábamos haciendo lo correcto es que Tamal no regresó al hospital después de eso. Tiene año y medio siendo vegano, tiene la mejor salud que ha tenido nunca, el mejor pelaje, los dientes, todo está súper bien con él. De hecho siempre nos preguntan los veterinarios cuando lo llevamos a chequeo que si le cepillamos los dientes o le hacemos algo porque se ve en un estado súper bien de salud. Y la verdad es que no, o sea, todo su estado de salud actual es tan bueno gracias a una alimentación basada en plantas. Y bueno, el hecho es que en los cereales, en las leguminosas, en las frutas y los vegetales puedes encontrar todo lo que él necesita. Hidratos de carbono, puedes encontrar... ¿Me va a traer el juguete? Ok, gracias, gracias. Puedes encontrar ácidos grasos esenciales, se encuentran las proteínas. Entonces en realidad es que no hace falta tampoco suplementarlo, al menos que sea en el caso de la B12. Pero bueno, eso es lo mismo que con los humanos. Vaya, la B12 que consumimos todos, ya sea que la comas en pastilla o que la comas porque te comes un animal muerto que lleva B12, es porque ha sido suplementado sintéticamente con la vitamina. Porque ya en realidad en la tierra actualmente ya no posee B12. Tengo un pelo en el ojo. Muchos pelos. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero enseñarte es cómo puedes hacer una dieta saludable y balanceada para ellos. Y para eso te voy a empezar a poner ya información como más... Con base en los ejemplos de cuáles debúminos así, qué sería el de sí, y vamos a armar algunas tablas. ¿Estás de acuerdo, Tamar? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Les decimos o no les decimos? Bueno, les vamos a decir. Una alimentación balanceada requiere de carbohidratos, proteínas y grasas. En los carbohidratos, por ejemplo, algunas buenas fuentes de energía son las legumbres, el trigo, el arroz, la cebada y la avena. Aunque claro que también hay otras, yo solo les voy a mencionar algunas. En el caso de las proteínas, hay buenas legumbres, también como los frijoles, las lentejas, los chicharos que tienen mucha, y bueno, la proteína de soya, que es la más conocida por su gran contenido de aminoácidos esenciales. También las grasas que podemos darles a nuestros animalitos son del frijol del soya, que tiene buenos ácidos grasos linoleicos y también linolénicos, aceite de cártamo, aceite de girasol, aceite de maíz o aceite de coco también. Otras vitaminas o sustancias que necesitan son la A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, B12, C, colina, carnitina y fitoquímicos. Y claro, todo esto suena como que son un chorro de cosas, pero todo esto está presente en bayas, hierbas, vegetales, cebada, en la linaza, la soya, el ajo en pequeñas dosis, frijoles, legumbres, granos, cáscaras de cítricos, aceites vegetales, así que ya ven que en realidad no es difícil de conseguir todo esto. Ahora, si volvemos a la proteína, para perros que no son muy activos, el porcentaje que necesitan es de 18%, así que tampoco necesitan tanto. Incluso puede ser menor si son perros que ya están viejitos, pero va a depender de su actividad. Si son perros viejitos que hacen mucho ejercicio, pueden consumir un poco más de proteína. Ahora, es muy importante aprender que la carne no es mágica. La carne no contiene ningún ingrediente singular esencial que no se pueda proveer de una fuente vegetal. En particular, la gente está preocupada mayormente por los requerimientos de proteínas, pero hay que aprender también que cada ingrediente vegetal contiene todos los aminoácidos esenciales. Un dato muy importante a conocer es que uno de los perros más longevos en toda la historia y que vivió 27 años fue un perro vegano. Esto quiere decir que una alimentación basada en plantas es una opción absolutamente saludable para un perro. Ahora sí, vamos a los números. Les voy a empezar a contar más o menos cuáles son los requerimientos para el mantenimiento de un perro. En este caso, el ejemplo es a un perro de 15 kilogramos que consume mil calorías al día. Y bueno, les voy a poner aquí varios números. Sin embargo, pues si les interesa en verdad, pueden tomarle captura de pantalla o darle pausa y revisarlos, porque si no, pues esto se va a volver súper aburrido. Pero básicamente lo que les estoy diciendo es exactamente cuánto necesita un perro de diferentes tipos de nutrimentos. Entonces, bueno, ahora que ya han visto cuáles son las cantidades, lo que en realidad es importante es saber de dónde pueden conseguir este tipo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, la arginina se encuentra en la avena, en la cebada, la soya, los cacahuates, los frijoles. La alicina se encuentra en la proteína aislada de soya, en el frijol de soya, el germinado de trigo, también en los frijoles. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven más o menos, pues esta lista de los ingredientes, bueno, nutrimentos más bien necesarios, se pueden dar cuenta que los pueden encontrar en sitios muy sencillos y vegetales. Los únicos que no es la taurina, que bueno, no es esencial, aunque si ustedes quieren suplementarla o consideran que su perro la necesita porque tiene un nivel de energía muy alto, la pueden conseguir mejor a través de una suplementación, que bueno, sería pues una pastillita de taurina para perros. Igualmente, la L-carnitina también la pueden conseguir en suplementación. Otras cosas como el hierro, el calcio, el zinc o la vitamina A, la encuentran en vegetales, en hojas y bueno, en diferentes ingredientes que son de origen vegetal. Así que bueno, es muy, muy sencillo darles una alimentación balanceada, comiendo zanahorias, camote, pues de todo tipo de raíces, etcétera, etcétera. En el caso de las vitaminas que son del grupo B, la vitamina B12 la pueden encontrar en la levadura nutricional, pero también la pueden encontrar suplementada. Y la vitamina B6 la encuentran en la soya, en los cereales integrales, las espinacas, las papas que lleven piel, legumbres, brócoli, etcétera. Así que bueno, se dan cuenta que es muy, muy sencillo en realidad encontrar las vitaminas que necesitan nuestros amigos perrillos en diferentes ingredientes vegetales. Ahora les quiero platicar de seis ingredientes que son superalimentos, tanto para una alimentación humana como para una alimentación de un perro, que en este caso serían la chía, el germinado de trigo, la proteína aislada de soya, el perejil, la melaza y la quinoa. Y bueno, de cada uno de estos les estoy enlistando por qué son tan buenos para la alimentación y la salud. En el caso de la chía es porque es muy rica en omega 3, eso aparte desmitifica esto de que las omegas no existen en una fuente vegetal, que mucha gente le gusta decir eso, bueno, basado en ignorancia, por supuesto. Y bueno, pues es tres veces más rica en hierro que la espinaca, tiene seis veces más calcio que la leche, es 15 veces más abundante en magnesio que el brócoli, y bueno, tiene muchos antioxidantes. Y así también les voy enlistando, pues como el germinado de trigo tiene mucha fibra, magnesio, selenio, la proteína aislada de soya tiene muchísimas proteínas, muchos aminoácidos proteicos, y bueno, tiene muy poca grasa saturada, en comparación con otras proteínas de origen animal, así que es mucho más saludable. Y bueno, el perejil que tiene también B6, ácido pantoténico, fósforo, vitamina C, vitamina K, la melaza que también es buena fuente de vitamina B6, tiene calcio, hierro, la quinoa que también es muy alta en proteína, así que bueno, ustedes lo pueden poner pausa el video y leerlo, pero como se pueden dar cuenta, estos son ingredientes que son muy buenos para preparar recetas. Básicamente lo que necesitas hacer para poder cocinarle a tu perro, es que de entre todos los ingredientes que ya platicamos, mezcles una base de cereales, con legumbres, con verduras y con semillas, en esa proporción. Lo único que vas a tener que hacer es meter en una olla con agua, a cocer todos estos ingredientes, y cuando notes que ya están todos cocidos, los mueles para que se los puedas dar como un tipo papilla. Y eso es todo, así de sencillo. Así que tú puedes hacer tu propia receta, solo tienes que mezclar estos ingredientes. Puedes hacer, por ejemplo, avena con chícharos, con brócoli y con chía, o arroz integral con frijoles, con chayote, con ajonjolí, o granos de maíz, con frijol de soya, con zanahoria y cacahuate, o mezclar varios de estos, avena con arroz y frijoles, bayos con frijol de soya, más chayote con camote, más una cucharada de semillas de girasol, y una cucharada de cacahuate. Eso es lo que puedes hacer para hacer distintas recetas. Bueno, pues como pueden ver, tenemos una invitada especial aquí, Tamal y yo. Tamal, ¿nos vas a dejar presentarla o no? Dice que moló. Pero nos va a traer un juguete. ¡Qué bonito! Está todo hiperactivo, pero contento. Es que está contento porque el lunes en mi canal vamos a tener Poli y yo video informativo, y el martes vamos a tener una receta para Tamal, una receta vegana para perritos. Así que no se la pierdan y pasen a visitar mi canal de vida vegana, si los quieren ver. Bueno, Tamal, diles adiós. Levantales la pata. Diles, chao, chao, chao. Adiós.